Hola, buenas tardes. Son las 5.50. Voy a buscar el Tlen. Ya veis como voy. He tenido que correr. Me voy a San Cuata a buscar el coche. El otro día fui buscar un mueble de Ikea, de Ikea y el coche. Se intentó hacer el fin de semana, no se pudo. Ahí se colocó el coche y cojo la furieta para ir al trabajo. Y ahora voy a coger el Tlen, que sale ahora en el 5. Me lo voy a buscar. Bueno, vamos hablando. Mira, mira, mira como voy. Los pantalones cortos, no se si se ve. Creía que me había despejado la chaqueta del equipo viejo en la furieta, pero he cogido el chaquetón Pescanova, porque está corriendo un poco de aire. Hace ese tiempo que peligroso. Ahí estamos. Vale chicos, estamos hasta el siguiente vídeo.